Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero a tu felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero a tu felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero a tu felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad Oh, Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año y Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas And Happy Holidays Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad Oh, Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año y Felicidad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video